Me pidieron un corrido Para empezar a cantarlo voy a quitarme el sombrero Porque fue un hombre valiente, alegre y muy parrandero Matanaco se entrevistó en un pueblo de la sierra Salió de Nicolás Bravo, iba con rumbo a Guaprieta Que lo estaban esperando, conocían su camioneta Pepe era un hombre valiente, que conocía del pelino De Denver ya hasta Chicago, rondaba con lo prohibido Ahí tenía su mercado, todo muy bien controlado No quisiera ni acordarme de aquel día doce de agosto Pepe si estás escuchando, quiero decirte una cosa Tus hermanos te recuerdan, tus padres no se consuelan Pepe conoce a los riesgos y disfrutó bien la vida Te paseo por todas partes, junto a su esposa querida Desde aquí lo recordamos, cantando su despedida Hay cosas que no se saben, pero esto está bien sabido El que ayer romata, muere, dice un refrán conocido Hoy día rodaron cabezas culpables de este homicidio Gracias por ver el video